Voy a estar cantando Sue, como ya saben todos, pero también voy a estar recordando canciones viejitas, y esta es una de ellas. Elena, espérame. Elena, espérame. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. Y los gestos de miedo te indicarán lo que es peor. TrimNIbrete, por ejemplo,igas el representante form vur Queiropo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!